¡Sensual! 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 Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para bailar esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba, todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba, las discotecas nos ponen bomba Toda la gente nos baila bomba, pero todo se acaba Acaba, y acaba, 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 acabalo, y acaba Acaba, 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 acabalo, y acaba, 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 acabalo Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menar esto es una bomba Y las mujeres nos bailan así Así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza, 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 un movimiento sexy Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Un movimiento sensual. Un movimiento muy sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para nenear esto es una bomba.